Bueno, vos posiblemente no lo conoces a él, pero él será una persona muy importante, al menos en estos primeros días del gobierno de Javier Milley. Estoy hablando del juez Furnari, lo dije bien, ¿no? Sí, Esteban Furnari. Exactamente, Esteban Furnari. Maximiliano Sarri te va a contar quién es el juez Esteban Furnari y por qué es importante para Milley. Y es importante para Milley porque concentra hoy buena parte de las presentaciones judiciales en contra justamente de este NNU, hizo lugar a los amparos presentados hacia fines de la semana pasada en contra del decretazo, como dicen algunos, que lanzó justamente el presidente. Furnari llegó justamente a ese cargo como juez federal en lo contencioso y administrativo sobre el final de la presidencia de Néstor Kirchner, impulsado por la diputada acá Diana Conti, algunos lo señalan cercano también a Zannini. Y esto hace pensar que podría llegar a ser, digo, un caso de lo que se conoce como forum shopping, cuando uno elige un juzgado que le va a ser favorable. Esto es bastante común en la política, ¿no? Esto es bastante común en todos los casos. Para todos. En todos los casos, también en los casos de litigios de empresas. Y además se trata de elegir a veces un juzgado que creen que es más favorable. No quiere decir que todos los fallos de Furnari, porque si uno revisa los fallados por Furnari, no en todos los casos ha sido un fallo K, un juez K, lo que digo, para decirlo claramente. Pero sí ha tenido algunos fallos claves y polémicos en el pasado. Fue el juez que, cuando la Ciudad de Buenos Aires había conseguido volver a abrir las escuelas con un fallo judicial, fue justamente Furnari quien lo tiró para atrás para volver a cerrarlas. Un juez, insisto, que hoy concentra todas las presentaciones que han hecho desde la CGT, la CTA y demás, que en su momento, en el caso de su nombramiento, fue cuestionado por Poder Ciudadano, por el ARI, por el Boner Sanz también, digamos, lo habían puesto en la mira porque no formaba parte en aquel momento de la terna habitual. Había entrado por izquierda, para decirlo claramente. Realmente contaba con un respaldo político y eso es lo que hoy lo pone en la mira. Ahora, fácilmente, y si quiere Camila también se puede sumar con esto, naturalmente. Imagínate que Furnari dice, el decreto es anticonstitucional. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente el gobierno podrá apelar en otras instancias. ¿Puede decirlo? Sí, puede decirlo. Después de primera instancia puede decirlo. Sí, sí, cualquier juez puede decir que algo es inconstitucional, pero aplica para el caso particular, no aplica para el resto. Pese a que la demanda sea colectiva y haya mucha gente que está pidiendo lo mismo. Sí, aplica para ese caso colectivo. Esto lo quería mencionar con respecto, por ejemplo, a la provincia de Misiones y lo que comentaba Jean sobre la presentación. Cuando uno presenta un amparo o también una acción de declaración de inconstitucionalidad, tiene que demostrar un interés legítimo. Es decir, yo no puedo, Camila, decir, me parece mal esto de la indemnización laboral. ¿Por qué, Camila, vos te están indemnizando en este momento? Y yo respondo no. Me van a decir, entonces no tenés un interés legítimo. Lo mismo pasa en el caso de las aglamparos colectivos, en donde una organización, por ejemplo, puede demostrar que representa a una organización que se va a ver directamente afectada por el decreto. Ahora, mi gran pregunta es, el juez dice que no es constitucional el decreto de ley, pasa a una segunda instancia. Mientras tanto, ¿el decreto no se aplica? Sí, se aplica. ¿Sigue aplicándose hasta que esto quede firme? No, a ver, hasta el momento en el que el juez diga esto es inconstitucional para el caso, el decreto aplica. No, por eso. Pueden ponerse determinadas medidas cautelares para el caso en particular. Pero una vez que dice es inconstitucional, ¿en qué me cambia? Bueno, depende si apelan o no apelan. Si apelan, se irá a segunda instancia y ahí el juez dispondrá medidas para ese caso en particular. Bueno, mi conclusión por lo general. Pero en general sigue aplicando, por supuesto. Claro, mi conclusión es que un decreto que está cuestionado en la justicia y que es tan, pero tan importante como este, bueno, si empieza a trastabillar hasta que no esté realmente firme en sentido amplio, no judicial, en sentido amplio, no vamos a tener las cosas buenas que eventualmente podría darnos, si es que las tiene naturalmente, cada uno pensará lo que quiera. Vamos rápidamente nuevamente a la calle. Vamos al encuentro de nuestro compañero Nacho Damonte.